Bueno, lo que quiero ver hoy es para empezar calcular el tensor de curvatura del espacio de desíter y del espacio hiperbólico, con una técnica de geometría extrínseca, estos tensores son muy bien conocidos en la literatura, pero es un ejercicio interesante por la técnica de cálculo que es muy fácil, funciona para cualquier dimensión, yo lo voy a seguir platicando en el espacio de Minkowski, aquí tenemos el espacio de desíter, lo voy a anotar en la esfera de radio 1, esos eran los puntos, es el hiperbólico de revolución, si estaba afuera, por afuera del cono, asintótico al cono de luz, el H2, va a ser el modelo del lábito arbólico, es un poco lo que comentó ahorita a pie, solo que los todos los signos están un poco diferentes, pero es lo mismo, este es, acá poniéndole M1, tomando la parte, la parte, la componente con esa derecha, entonces quiero calcular el tesor de curvatura, y el tesor de curvatura, es hacer superficies encarcadas en el espacio hiperbólico, dijimos que tienen una conexión, el tesor, la curvatura, se define de esta forma, entonces voy a calcular justamente este tesor, que al principio puede parecer que va a ser una cuenta muy horrible, pero es increíble de contar, nos vale la pena hacerlo, y la otra es porque no había ningún libro, que no había estado aquí, no había estado trabajando estas notas, entonces, la segunda vez que lo cuento, ya lo conté en Mérida, en diciembre, pero apenas está fresquecito, este tipo de va a ser esta, o esta, cualquiera de estas dos superficies, de otra por M, o C es, vamos a ir a esta, para dejar esta rotación de S, de la esfera, esto se puede ver como una esfera, de radio menos 1, es como la métrica, igual a menos 1, que es también menos 1, entonces si tomo, pero me falta la... bueno, ya he visto la definición de campo cerrado y conforme, que es la técnica que voy a usar para hacer los cálculos, entonces es un campo cerrado y conforme, recuerdo rápidamente, entonces tengo esta, esta superficie, con su conexión, la conexión a la superficie de Devin Chivita, entonces es un campo, en tarceta, es un campo, que a cada, a cada punto de estas esferas, de esas esferas, que se asigna a un vector tangente, un campo vectorial, que es cerrado y conforme, que es cerrado y conforme, si existe una función sobre la superficie, definida en la superficie, ya sea el espacio de Devin Chivita o el espacio termónico, una función sea infinito, la que cuando derivamos con la conexión de Devin Chivita de la superficie, en cualquier otra dirección X, tangente también, y derivamos el campo cerrado, el campo que se llama cerrado conforme, esto me debe regresar, este múltiplo derivado, el campo con el que estamos derivando, esta es la propiedad. geométricamente, complementando más información, el campo cerrado conforme, la palabra conforme, quiere decir que el flujo, perdón, el flujo local del campo, son transformaciones conformes, que preservan el ángulo de cualquiera dos curvas en la superficie, y que bueno, lo de cerrado, viene de que se puede construir a un campo, se lo asocia de manera natural usando la métrica una a una forma y eso tiene que ser cerrado, de ahí vienen las dos palabras que definen este campo, entonces como primer ejemplo de un campo de estos, ejemplos de campos cerrados y conformes, en el espacio de Minkowski, los campos constantes, que a cada punto del espacio le asocia, aquí hago Minkowski en miniatura, entonces de a cada punto le asocia un vector constante, el mismo vector trasladado, entonces este es un ejemplo de un campo paralelo, paralelos es cuando la phi vale cero, los campos paralelos son ejemplos simples, tomando phi igual a cero, dice que la derivada en cualquier dirección siempre es cero, es decir, los campos paralelos son ejemplos, en el caso de los campos paralelos del espacio de Minkowski, y estos son los campos vectoriales constantes, que a cada punto le asocia un vector constante, entonces, ahora un ejemplo de algo que es cerrado y conforme, pero que no es constante, es tomar este campo en el espacio de Minkowski, que es el radial, entonces vamos a probar que si es cerrado y conforme en el espacio de Minkowski, la función phi va a valer 1, entonces, ya habíamos dicho que no era la conexión, vamos así, ¿se acuerdan? y esto habíamos dicho que la conexión de Levi Chilita, que es una conexión de Levi Chilita igual que esta, solo que como el espacio es muy especial, y es el ambiente donde vive en la superficie, les estoy cambiando el nombre para no confundir, entonces, esto aquí mencionamos que era la conexión de Levi Chilita, la derivada de cálculo 3, si escribimos al campo Y en componentes, Y1, Y2, Y3, un cálculo 3 más bien se le llama P qubit y R, eso es la notación estándar de cálculo 3, o bueno, es la derivada de cálculo 3, es la derivada direccional de una función de R3 en R en la dirección X, entonces, ¿qué pasa si voy a escribir una nozeta aquí? ¿qué escribo? voy a escribir X derivando a Y1, es Y1, hay que pensarla como la función de R3 a R que más va a la tarda XYZ a X, es la proyección en X, entonces, ¿quién se acuerda de cálculo? ¿cuánto vale la derivada direccional de la función proyección? en una dirección, para empezar una función proyección es una transformación lineal, ¿no? entonces, su derivada, nos decían que A era el mismo, ¿no? entonces, ¿esto qué debería de ser? la proyección, la misma proyección, esta es la proyección de la primer componente, entonces, su derivada debe ser una transformación lineal de la proyección, su derivada es la misma proyección, la primer componente, entonces, es X1, X2, X3, y,נ, X7, X4, X6, X4, X7, X7, X8, X7, función es uno cuando afirmo al aula este es un ejemplo de un campo cerrado y conforme entonces ahora lo que quiero hacer es construir muchos campos cerrados y conformes en estas superficies para poder hacer este campo porque aquí me va a facilitar si yo aquí pongo un cerrado y conforme la derivada está inmediata este es allá el campo adecuado y la función FI adecuada entonces aquí la cuenta va a ser muy sencilla entonces por así Lema Lema dice que en cualquier punto en cualquier punto en estas superficies en el espacio etalgólico en el espacio de desinter para cualquier vector tangente en ese punto existe un campo cerrado conforme en estas condiciones iniciales un campo vectorial en la superficie que denoto como Z en estas condiciones iniciales entonces eso es un ejercicio de alto bralineal prácticamente y de cálculo porque la conexión del ambiente es sencilla entonces tranqui a equipar de estas condiciones iniciales en este punto P vale o sea que va a haber muchísimos campos cerrados y conformes en estas en este supuesto entonces cualquier punto y cualquier vector generamos digamos como decirlo así generamos algún campo cerrado de nosotros de hecho este campo va a ser ahorita lo saco en las cuentas y no lo corro aquí parece que va a ser la parte tangente de este este vector ya es tangente este es tangente aquí en el el método que ya hay 3 el 3 es el campo que a todo junto al espacio de Minkowski y la asocia el vector vertical 0, 0, 1 entonces este hay que sacarle su parte 1 la gente entonces hay que proyectarlo en la parte normal queremos hacer esto digamos que está en el punto P así es parece que va a ser así para empezar que es este para empezar hay que ver que este sea tangente para ver que es tangente hay que hacer producto con el vector de Minkowski estamos trabajando para simplificar el grupo en un pedacito de esta superficie entonces aquí tengo el punto P hasta el origen entonces ayer mencionaba que el vector de posición P es ortogonal a la superficie a estas superficies entonces para checar que este vector si es tangente a la superficie hay que hacer el producto con la métrica de Lorenz con este vector ortogonal a la superficie este debe dar 0 para que sea tangente este producto debe dar 0 entonces se hace una de las cuentas que da E3 contra P menos C veces P contra P ahora solo me falta decir que si tiene C C es este es escribirlo así es más menos 1 ¿sí? entonces esto o sea es C es si estamos en el espacio de E3 es más 1 y la C si estamos en el hiperbólico es menos 1 entonces esto queda P con P otra forma de escribir esto es que P con P vale esto vale C P con P vale C entonces si hacemos esto el producto con P queda P con P y C con esta C se cuadraba me importa si es más menos 1 entonces queda E3 con P menos E3 con P es 0 se chequea esta cuenta entonces este si es un campo que es tangente es lo primero que se necesita para que sea cerrarle conforme las superficies como sea un campo vectorial tangente ahora falta verificar que este es cerrado y conforme en la superficie con eso terminamos la prueba entonces hay que calcular esta derivada para este campo hay que hacer esta derivada que en lo centro de las derivadas se pone uno nervioso de que va a ser un poco de talacha pero por otro lado pero bueno realmente es un poquito de algebra alineada nada más y este tipo de cuentas ¿no? ¿el recurso depende de lo que es el error de la función? si es que geométricamente es que el flujo el flujo de campo son transformaciones conformes que da una forma asociada a través de la métrica de Lorentz al campo sería como en alguna forma dual o sea es cerrado como en una forma geométricamente digo aquí ya no esta parte no lo voy a resolver geométricamente sino analíticamente entonces vamos a hacer esta cuenta vamos a probar que se satisface esta ecuación pero siempre meterse mucho a las cuentas es pesado pero en este caso como es muy elemental los cálculos para los que nunca han visto cuentas en geometría diferencial también para que se lleven un sabor de que no todos estos símbolos de Christopher y multíndices sino que hoy día hay otras técnicas modernas de cómo hacer cálculos en geometría diferencial que digo lo de las ordenadas locales y los multíndices sigue siendo muy importante para hacer cuentas todavía pero hay otras alternativas depende también del tipo de problema en nuestro caso esto es lo que funciona entonces hay que calcular esto para ese caso hay que derivarlo en cualquier otra dirección entonces ya también reconoce ya que este que la conexión de la superficie es la parte tangente de la conexión del ambiente entonces es este la conexión del ambiente la estoy llamando es esta esa es la parte tangente lo que hay que hacer es estos cálculos y sacar la parte tangente vamos a ver copy paste ¿no? sustituimos derivamos este ¿no? con la conexión de Levy Chivita de Minkowski hay que distribuirlo ¿sí? ¿está? entonces la derivada de E3 por respecto a E3 ya mencioné que los campos constantes son paralelos entonces la derivada es cero ¿sí? entonces hay que aplicar aquí de ambos lados la derivada esta distribuirla y al final sacar partes de agente para tener la conexión de la superficie entonces hay que distribuir la conexión tiene esas propiedades de que se puede distribuir en las funciones en la suma de funciones entonces la derivada de constante es cero los campos constantes son paralelos luego queda la constante sale queda menos c menos las constantes salen pero aquí es la derivada de esta parte que a todo esto hay que sacarle parte tangente que al final no va a ser ningún esfuerzo porque lo que va a quedar ya va a ser tangente la parte tangente de la parte tangente ya es el mismo entonces esto es cero porque este es paralelo para esto es una regla de la derivada de lo primero por el segundo más el primero por la derivada de el segundo o sea si es una derivada lo calculo ahora para derivar el primero hay que aplicar la compatibilidad de la métrica la compatibilidad de la métrica es una derivada del primero que es cero por el segundo más el primero por la derivada del segundo entonces queda la derivada del primero es cero entonces ya lo supone ahora es el primero por la derivada del segundo pero el segundo es este este es el p el vector de posición pero el lado es c mismo o sea esta otra forma de escribir uno es así este es el vector de posición entonces la derivada de este con respecto a x queda p digo queda la derivación donde estamos derivando todo por p luego más este factor por la derivada de este y la derivada de este ya estamos diciendo que es este vector en la división x queda x y ahora queremos sacar la parte tangente pero el p estamos diciendo que es ortogonal el punto p es ortogonal a la superficie entonces sacar parte tangente es una salvo lineal la parte tangente de este es cero más la parte tangente pero el x y es tangente porque es un campo que tomamos en la superficie entonces al final lo que queda es me faltó la c queda c entonces ¿quién es la fil? llegamos a esta cuenta ¿quién es la fil que estábamos buscando? para que este fuera un campo cerrado y conforme y esto es este coeficiente la fil ¿sí? ¿preguntas? ya terminamos el tema bueno falta checar que satisfacen las condiciones iniciales creo que falta algo no estoy usando el q ¿no? me disminuyen un cq para el lado izquierdo tengo un q pero del lado derecho no tengo aquí hay un detallito porque esta foto está debiendo de q o sea p si es un punto que seleccioné por ahí pero en cualquier otro punto q este debe ser es que la q es la forma es que la última pues se volvió pero entonces al hacer y ya cuando lo llevamos así ¿lo dices así? sí no los dos q ajá es que q es un punto arbitrario o sea lo único que usaste es que era un punto de la superficie o sea p era un punto de la superficie pero q también lo es los mismos argumentos jalaban para p y para q pero bueno si es importante ahorita que que pongan bien esta fórmula y ahora o sea lo que hay que checar es que se cumple esto ¿no? eso sí no porque queda p con q no es que van las dos q pues ajá o menos acá fuera aquí lo que tengo que checar es que esta gente es que es esto o menos si es 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 q es q es q ajá en realidad p el p es otro q no ya más es que en p ah pero se falta algo si quiero hacer el p no para que z de p z de p queda bien lo que me falta es que z de p me parece que aquí igual el mismo aquí o sea genera un campo ventral constante trasladando a b ahora entonces checamos de nuevo si hacemos contra q si aquí es b no hay tres entonces si hacemos contra q queda bq bq contra q eso ya es cero esto ya está bien vamos a hacer z y además z de p ¿cuánto vale z de p? z de p no es b no es b debe dar b ¿no? z de p queda bp con la p pero lo que quiero es esto d con p o sea gracias d con p es cero o sea si pongo aquí p entonces p p le compré cero, entonces se compré esto, entonces este se cambia entonces en las mismas cuentas lo único que cambiaba era ajustado rápidamente, donde sea el 3, el 3 esto sigue siendo un tanto por ejemplo, no hay problema y donde era space 1 esto es valorado este es phi de q phi de q es este valor perdón, entonces estamos cerrados conforme con esta función phi, entonces ya hay que hacer esta cuenta directa ahora si vamos a aplicarla, ya es todo lo que se necesita entonces si queremos calcular el tensor de curvatura, ya vamos a poder calcular por ejemplo este termino entonces primero calcular vamos a esta parte, esta parte cuanto da? entonces son campos vectoriales jz como es un tensor lo que importa realmente es el valor de estos campos vectoriales en el punto donde estemos trabajando estemos trabajando, todos lo vamos a trabajar en un punto en un punto p en un punto p que se esta construcción osea donde va la información de p aquí, es en el que este vector p, esta gente del punto p osea aqui va implícita la información de de que este campo es asociado al punto p porque el vector b es tangente del punto p entonces como este son basta saber el valor de este en el punto en el punto donde estamos trabajando entonces a este va a jugar el papel del b este fue el papel del b entonces a esta función phi le voy a llamar para phi sub b es una función que va asociada al b dado un b ya tengo la función si me da un b ya tengo la función es el punto de la superficie producto con la métrica de noves entonces que lo escribo otra forma de escribir esto es que phi de x z es lo mismo que disculpe entonces aquí queda una función phi asociada a este que es el que fue el papel del b este va a jugar el papel del b entonces es el que pongo aquí y derivando a mi campo igual a y estoy derivando de esa parte así queda así osea estos en vez de x y z pongo los campos cerrados y conformes asociados en el punto p al vector tangente xp yp o zbp la derivada es esto la derivada es esto x 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 porque ahora si me lo veamos pero ya si un poquito me relajo con la notacion pero esta el campo que se pone es el que esta aqui abajo y este vector que se pone aqui es el valor del campo es casi como si desapareciera esta que era el todo esta derivada que era el termino de este vector esta derivada en el nombre de gente y tengo que hacer todavía esta parte esta parte ¿sabes? ¿puedo hacerse el radio conforme? ¿qué va? que va a fi veces este campo no es que si puse mal la notacion es que este B este B que va aqui no esta asociado a X este B que esta aca era el valor de Z en el punto P Z en el punto B en el punto P se ve entonces esto las flores es este esta mano asi es como lo construí si entras en el punto P me grabo el B esta entonces la derivada se toma en cuenta los dos campos aqui pongo el campo y aqui la fi la estoy asociando con un B asociada al Z la otra forma de escribirlo puede ser asi una fi que depende de la Z entonces aqui corrijo irá X con fi sub Y y que es Y con fi sub X claro esto ahora si aqui es la funcion F siempre esta asociada al campo que estamos derivando y como es cerrado y conforme tomamos un múltiplo en la dirección que estamos derivando lo sustituyo lo que tendria aqui queda fi Z y X menos fi X fi Z y bien entonces ya tenemos tres terminos del tensor estos dos terminos del tensor de turbatora y por simetría ya tenemos este y ya terminamos entonces después de este enredo pequeño entonces el simétrico a este se calcula asi entonces el chiste es aprenderse este formulazo ya como maquita lo hace uno entonces después te inscribo la derivada de este es Z por X bueno perdón ya estamos diciendo que es simétrico no? mas es que me y por MES por MES que es lo que lleva la curvatura esta y tambien con menos entonces es ya la zona de esos tres terminos de este término 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 el tensor de curvatura y ya nos queda el tensor de los espacios modelo, de los espacios de curvatura constante, entonces queda esta foto corre aquí, gracias, esta es Fiz Z de Y, queda la de la de la de esta, luego la de la de la de la otra, es Fiz Z de Y a Z de X esta vamos a la recorrer aquí vamos a la recorrer Z y lo fin Fijere X Z de X ya está la hora ya está la hora entonces es Fijere X hay que cambiar X por Y Z X más Z y X por Y entonces cambiar X por Y me queda ahí menos igual no falta algo también para simplificar las cuentas es quienes son estos tienes por ejemplo Y derivando a Fizeta o sustituyo ya dije que era Fizeta esto es Fizeta Fizeta era aquí C veces las funciones de estas fibras el campo vectorial Z contra entonces la derivamos las constantes salen aplicamos la compatibilidad de la métrica y queda este la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo entonces la derivada del primero es Fizeta por Y Fizeta porque estamos derivando la dirección D y siempre queda la dirección por Q luego más C veces Z esto es la dirección por Q que es D todo esto va a ir evaluado en el punto P donde estamos trabajando y en el punto P que nos está dando en el punto P queda P este es 0 porque P se pone en vez de P P es ortogonal y esto es tangente en la superficie la derivada queda así de sencilla estas derivadas se ponían T en C veces cerca por Y los dos campos que aparecen aquí entonces ya los podemos sustituir ya entonces ya lo calculo aquí sustituimos y vamos haciendo la logra de sustitución y ahora sí ya nos queda este sol entonces ya el sol de curvatura tres campos en el punto P entonces este lo usamos es esto aquí hay unas cancelaciones ¿no? correctamente este a ver si me ayudan a visualizar las cancelaciones este era menos FI Z FI Y se cancela con este FI Z FI Y FI Z FI Y y este menos luego también era las cancelaciones más ya no se ve ninguna otra cancelación FI Z eso conmuta eso sí o sea son funciones si conmutan FI Z FI X Y menos ahí arriba tienes FI X FI Z por Y pero FI X y FI Y son funciones o sea el término que señalaste sí se cancela es E con el de arriba inmediatamente arriba gracias entonces lo único que queda es este ya los del corchete ya se cancelaron y este ya ok entonces queda el de arriba es X derivando a FI Z es X contra Z ¿no? entonces sustituimos estas derivadas esto da lo mismo que en el Z Y entonces queda ZX esto se convierte en ZX producto de Lorenz contra Y el otro es menos ¿no? este este queda ZY entonces van a su libro de Rimañana y ven que este era la famosa calzor de durmatura es un espacio de durmatura constante pero en ningún libro vienen estas cuentas ¿no? entonces también por eso quise hacer este esfuerzo se mandaba revolviendo en la fórmula pero realmente son cuentas muy sencillas digo yo en ningún libro de Rimañana no este tipo de cuentas porque por lo general en los libros de Rimañana donde se explica el tesoro de durmatura es un perfecto intrínseco y todos los métodos que se usan para hacer calzos son intrínsecos entonces por eso es que no hay entre estas estas técnicas son extrínsecas hay que apoyar en el ambiente para usar proyecte un campo constante del ambiente a un campo tangenta tomé su parte tangenta a la superficie toda esa técnica es extrínseca no estoy apoyando en el ambiente entonces por eso es que estas técnicas no aparecen en los de Rimañana tendrían que aparecer más bien en un libro de geometría extensa son cuentas muy sencillas el ambiente es el espacio de Minkowski de dimensión 3 ahora estas cuentas funcionan para cualquier dimensión por ejemplo Pierre puso el de Minkowski de dimensión n más 1 entonces análogamente se definen estas superficies son los mismos cálculos si la parte tangente de un campo vectorial se puede calcular para hiper superficies funciona en las superficies en este estilo con la métrica de Minkowski de cualquier dimensión y también análogamente estos mismos cálculos funcionan para la esfera con la métrica euclidiana en el Rima más 1 meten la superficie esfera exactamente porque de estas cuentas calculan el tensor de curvatura de S ¿y este tipo de cálculos cerrados y conformes los puedes ver en otro tipo de subvariedades? o sea si conocidas con la de las en el Rima más general si de hecho yo cuando estoy haciendo esto por ejemplo si suponemos que en una superficie tú tienes un campo cerrado y conforme tú puedes calcular su tensor de curvatura y solo va a depender de ese campo aunque sea la dimensión o la superficie para hacer las cuentas todo todo queda en términos de tu campo cerrado y conforme se lleva mucha información de la superficie por ejemplo las superficies de revolución en R3 su campo cerrado y conforme es el que va a un lado de las líneas generadoras que se rotan hay un campo cerrado y conforme hay tangente a estas líneas que es la proyección justamente la misma proyección como aquí del vertical del que va paralelo al eje de revolución lo proyectan esos son los primeros ejemplos de superficie donde existen campos cerrados y conformes y estos son ejemplos también son de revolución con la métrica de Loris pero funciona para superficies de revolución pero en general no es genérico este tipo de campos en una variedad rimaniana mitraria así como en los grupos de isometrías puede ser trivial también puede ser genéricamente en una variedad rimaniana no hay este tipo de campos pero bueno en los spaceform en los espacios modelos existen en tantos con las condiciones iniciales arbitrales oye y si hay como condiciones necesarias suficientes para ver cuando hay campos de esos en una variedad así de abstracta hay un tipo de Sebastián Montiel de Granada donde caracteriza localmente debe ser un tipo se llama no también ya hablamos parece que producto es un producto para si existe un campo cerrado y conforme en una variedad rimaniana localmente es solamente para un producto igual con un factor r un producto grande es la generalización del producto rimaniano con un factor r que es el caso de campo paralelo pero no hay así ecuaciones o sea un campo paralelo como cerrado y conforme cumple estas ecuaciones y todos son así o sea no hay ecuaciones que los definan pues ecuaciones que los definan y así como los campos geodesicos son de los más sencillos que hay porque los killing ya son más complicados los 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 es más débil la condición esta condición es muy muy fuerte los de los 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 gradientes son así campos gradientes campos de kilen hay muchos campos geodes esos son realmente de los más sencillos por eso es que no existe una condición muy muy fuerte esto tiene más chance de existir es más débil la condición lo bueno para los el chiste es que en los libros de Riemanniana nunca hay un cálculo explícito de esto con técnicas extrínsecas si se puede hacer un cálculo extrínseco así sencillo un cálculo explícito de este es lo que entonces ya de aquí sale la curvatura porque la curvatura la curvatura seccional la curvatura gaussiana que es lo mismo pero en el caso de su superficie ya nada más es sale inmediatamente bien entonces eso es la curvatura que es se agarra el descensor de curvatura aquí tienen que estar campos octogonales en la métrica de Lórez una base de la con la métrica de Lórez bueno si es autonormal ya queda así si no es autonormal que el determinante de la matriz que se le asocia a la métrica es esto ya vamos a hacer esta cuenta suscribimos en cualquier punto que quede aquí tenemos Z igual a Y entonces queda C veces Z igual a Y queda Y por X por X entonces lo estamos haciendo producto punto X entre esto de abajo que lo voy a llamar ¿qué nos queda? estoy suponiendo que X y Y es base es una base nada más bueno aquí hay que tener cuidado porque si la superficie es tipo espacio como el impalmónico sus bases todos sus vectores son no hay vectores cuyo producto con sí mismo barbecero el chiste es que hay que tomar bases que sean que no haya vectores tipo ruso en esta fórmula no debe haber vectores tipo ruso son los tipos tipo tiempo tipo espacio que sea más alto normal el espacio pariente entonces así quedó la C entonces está no hay que es más eran los negativos quedó menos c quedó menos c entonces cuando estábamos en el periódico cuando quedó la regla cuando estábamos aquí entonces nos hay un cimiento hay un cimiento por ahí hay que revisar ¿hay un punto en la calculación? ¿o va? así es que este queda de curvatura los dos son de curvatura constante a lo que este debe ser de curvatura constante menos uno y este curvatura constante más uno entonces parece ser que se quedó al revés menos que esté escribiendo no la curvatura seccionada normalmente el problema es que en la segunda forma fundamental está normal y el vector normal tiene norma negativa en la forma del teorema de Grillo la norma del vector normal que es la segunda forma fundamental tiene valor negativo pero aquí no lo estoy usando pero aquí no lo estoy usando lo que yo digo sí, no, no, estás usando la segunda forma de la teorema de Grillo no, 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 no hay que cuidar ahí un signo o sea, es constante la curvatura es constante el signo contrario es esta debe quedar negativa la curvatura constante negativa y el espacio de De Sitter que es este es positivo entonces aquí ya hay un fenómeno diferente al que me creo que le llama y cuando tenemos algo con un hiperboloide de revolución el de De Sitter se ve así por la pieza sintótica por la fuera del cono y esto en geometría ucliniana tiene curvatura negativa y aquí la afirmación es que es positivo, ¿no? esto va a tener curvatura positiva en la geometría de Minkowski el modelo de H2, del carbónico en Minkowski tiene curvatura negativa y esta en geometría ucliniana tiene curvatura positiva entonces ya esto es un ejemplo también de que cambia ya la la geometría, ¿no? bueno, entonces ya le dejamos aquí, ¿cuánto queda? 5 minutos ¿preguntas? oye, una yo, desde el principio cuando dices que el canal es un campo constante o sea, estructuradora porque donde se supone que estés en en R3, 1 no, no tiene curvatura ya de entrada ese como, así como ustedes lo ayudan así, la curvatura es cero del espacio de Minkowski o sea, ya dijimos que era su conexión de Minkowski del espacio de Minkowski ¿no? sí entonces uno hace hace esta misma cuenta y la cero ¿sabes lo que es? la curvatura es cero y es porque es el modelo de la física en el vacío, es un material que no hay materia gravedad cero no hay curvatura ¿y no puede ser la rima? sí sí, campo constante es la palabra en general sería campo paralelo si necesitas un campo paralelo sí, constante es curvatura si hablas de campos si hay campos paralelos constantes ¿no? más bien que sí, paralelos pero constantes no se puede haber campos en el... aunque la curvatura no sea cero puede haber... bueno, para superficies si tienen una superficie ribandiana con un campo paralelo no sé si la curvatura gaussiana se es cero porque localmente es isométrico a un factor R un factor R y ya hace que la curvatura se es cero con mayor dimensión tres aunque la curvatura si la curvatura es constante cero no hay solo así en campos paralelos en cualquier lugar muy bien entonces lo que mencionaba Gregor la interiola y Gregio de Gauss era la forma como lo hizo Gauss para calcular la curvatura la curvatura es un concepto intrínseco entonces pero Gauss como definió por primera vez la curvatura fue igual apoyándose de cosas extrínsecas constructivas extrínsecas así como empezó este tema de geometría diferencial fue con técnicas extrínsecas pero el mismo Gauss se dio cuenta que la curvatura la curvatura gaussiana como la definió Gauss fue es el determinante el operador de forma que definió Sinti o en otras palabras es derivar el vector normal o octagonal a la superficie tomarle su derivada en una dirección tangente eso me eso me define una transformación lineal y la determinante de esa transformación lineal y momentitivamente la curvatura mide que tanto varía el vector normal que tanto que tanto se mueve y eso se puede este controlado con el determinante del de la del lado del vector normal entonces esa era la forma de hacerlo con un sugaus y es una forma extrínseca y el teorema de Reggio de Noz es probar es el enunciado que dice que esta es igual a eso con el determinante este es el vector ortagonal simplemente hay aquí el signo el vector ortagonal si es tipo espacio es bien cuando se considera es más menos uno lo que provocamos es que ese determinante es esto toda esta parte es algo intrínseco la métrica es intrínseca la conexión de Levy y Chilita no hemos visto detalles pero se calcula usando solamente la métrica entonces todo este lado izquierdo es intrínseco solo necesito la variedad necesito saber si viven en algún otro cuadro y eso no importa y esta parte para calcular y estar por la otra forma si se necesitaba saber donde se está metido en otro espacio es extrínseco entonces esto es como como la unión como la unión entre el extrínseco y el intrínseco este es el teorema de Reggio de Gauss es esta afirmación el teorema de Reggio el teorema de Reggio quiere decir maravilloso porque el primero definió la curvatura como algo extrínseco y se dio cuenta que no dependía de donde estaba metida la superficie pues puede primero darse cuenta de ello si era maravilloso entonces cuando uno llega al curso de licenciatura realmente uno no lo aprecia porque es lo único que conoce en ese momento uno es el SR3 uno no ha visto uno esta parte de Remaniana hasta que ve uno Remaniana ya se puede valorar más y tener más este telemetre entonces ahora sí la actual es probable de cómo se cae ¿tienes alguna otra pregunta para Gabriel? ¿hay uno de las 4 semanas tiene 6 superficies la variedad? ¿en esta? ajá para que se ponga esta igualdad tiene 0 de curvatura 0 el ambiente de curvatura 0 y super superficie bueno esta tiene que ser para el super superficie para tu madre pero hay una ecuación más general que esta que es para cualquier subvariedad que tiene en otra variedad cualquier codimensión que se llama la ecuación de Gauss que te relaciona la curvatura del ambiente la curvatura de la subvariedad y el operador de forma la fórmula que se llama la ecuación de Gauss te relaciona también puedes calcular la curvatura de la subvariedad usando la curvatura del ambiente y las y el operador de forma cuando el ambiente tiene curvatura 0 desaparece ese término y solo queda la curvatura de la subvariedad la fórmula más general aparece otro término de la curvatura del ambiente y la curvatura del ambiente que es un hobsky 0 aparece ese término si existe esa forma ese es un colorado bueno hay una característica de cuando hay hay campos cerrados y conformes pero infinitesimamente y no son que no son productos no son hay un colorado eso no no puede ser un colorado pero solo si te ganas este artículo de Montier de Granada si lo estoy alojando no solamente solo en un punto para si quieres convertir la curvatura en ese punto solamente usando este pero debe ser que en dirección x y llega debe ser la vecindad en punto si pero la forma dice que en la medida de x y llega aceptable que es en dirección solo de x y llega si no puede ser general pero debe haber algún de cargas en el artículo de Montier los de con vanidad se comiten estos campos como se estudia globalmente también unos casos cuando tienen un cero y dos cero solo un punto no un vecino pero solo un punto un punto no lo como dirías un campo cerrado conforme en un solo punto bueno pero que tienen los datos en ese punto también que son esta parte no es más interesante pero para calcular la curvatura vamos a trabajar en un solo punto regresamos aquí a las cuatro chau